Y ya se vienen acercando al ritmo de los tambores, la naturaleza se viene manifestando y comparsa la serrana la viene representando. Lo más hermoso de nuestro planeta es la naturaleza, cualquier animal que habita en ella querrá ser nuestro amigo, tiene una extraordinaria magia y una cierta belleza que despierta a las plantas el deseo de querer hablar contigo, en ella podés escuchar una linda canción entre las plantas y la más bella flor, se siente mucha emoción al contemplar tan majestuoso esplendor al ritmo del tambor, te traemos este mensaje, hace la diferencia y cuidala por favor. Fuerte el aplauso entonces, aquí viene llegando comparsa la serrana. ¡Vamos! 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 Y el aplauso, se escuchó, eh! Ahí va, ahí va. El aplauso entonces, bienvenidos. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 A ver esas palmitas para acompañar a la Serrana. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ahí va! ¡Gracias! 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 ¡Fuerte ese aplauso! Para Comparsa La Serrana. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.